Me atraviesa y luego caigo entre tus brazos Porque si las cosas buenas en la vida tardan en llegar Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías Que a gusto en tu colchón, bañado en sudor Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en sonora Pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color El cipirón Pues venga, papá, papá, mamonos, que nos quedan nada, apenas cinco minutos para acabar con el programa de hoy Con esta edición de miércoles de Más de uno La Rioja Y como cada miércoles lo queremos hacer, pues con que ustedes sepan qué tiempo va a hacer el próximo fin de semana Y para eso siempre nos aliamos de los mejores, en este caso Meteo Sojuela Y José Calvo, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? Pues bien, aquí yo encantada, con esta bajada de temperaturas estoy la más de bien ¿Te puedes creer que he recuperado el plumas esta mañana para ir en bici a trabajar? Qué frío Creo, porque yo voy con botas, voy con camiseta, voy con jersey y voy con chaquetillas Tres capas ¿Quién nos lo iba a decir desde el último programa que hablamos? Ya es verdad Estábamos esperando la llegada de esa hora de calor Que al final ya ves que no se quedó ni siquiera en el día más cálido de La Rioja Que fue el 5 de julio, que las temperaturas superaron los 36 grados Pero el domingo, debido a la presencia de esa durosidad de tipo medio y a esa calima Porque hubo mucha calima, las temperaturas se quedaron bastante contenidas De manera que fue un día de verano más Eso me pareció entender, porque yo, claro, me asustasteis un montón Y total, que programé un día de sofá aire acondicionado Y yo dije, pues si al final no ha sido para tanto Dicen que la explicación es que había en suspensión Algo, ¿no? Aire del Sáhara, o qué es A ver, es que yo no quiero meter la pata Y delante tuyo la meto siempre Sí, exactamente, era polvo en suspensión Tenía la presencia de bajas presiones en el norte de África Vientos del sur que canalizaban ese polvo en suspensión en capas altas Bueno, y también que muchas veces nos dejamos llevar por los titulares De olas de calor, olas de calor Y al final, pues es verdad que en el sur se alcanzaron temperaturas muy altas Pero en nuestra versión, pues ya te digo que se quedó simplemente en un día de verano más Por otra parte, era como indicaban un poco los modelos Que, José, que, perdona, que ahora ha llegado el cierzo Ha llegado el cierzo Y estamos francamente sorprendidos porque se está manteniendo en el tiempo O sea, ayer, hoy, 20 grados ahora mismo en el centro de Logroño Fresquito, el sol está, ¿eh? Pero no le vemos de momento No lo vemos Eso es, pues ¿Esto qué va a ocurrir? Pues la dorsal anticiclónica que tuvimos el fin de semana desapareció Llegó una vaguada de aire frío en capas altas Y con esa vaguada, vientos más fríos del noroeste Este cierzo que hizo caer las temperaturas entre el domingo y el lunes Más de 13 grados Las máximas ayer se quedaban en torno a los 20-22 grados Que son frías Una anomalía térmica de entre 5 y 10 grados Inferior a lo que suele ser habitual Pero bueno, parece que llegan buenas noticias para el fin de semana Que poquito a poquito el cierto va a ir cediendo terreno Y que la nubosidad también va a ir en disminución Y además va a aparecer el sol Ya se espera sol a partir de mañana Con temperaturas en recuperación Y ya te digo, con un ambiente mucho más veraniego para el fin de semana Con temperaturas máximas que ya superarán los 30 grados Así que recuperaremos el pulso del verano Después de este paréntesis que estamos teniendo Pues me imagino a muchos oyentes suspirando Diciendo, menos mal, menos mal Eso sí, cuidado con los primeros baños Que el agua se habrá enfriado mucho Ay, no nos digas eso A los frioleros Bueno, pues sí, tienes razón Pero bueno, seguro que se templan enseguida Porque las máximas a partir de mañana Pues como dices Alcanzarán prácticamente los 30 grados Y de forma consecutiva Yo lo que veo aquí es que va a ser la constante Ya en las próximas jornadas Alcanzando hasta los 36 Ni más ni menos Para la próxima semana Así que, bueno, tranquilidad Que como dice la canción que hoy he decidido poner Aunque no se ve El sol está ahí Y va a hacer su labor Porque las nubes poco a poco se van a ir José Calvo Meteo Sojuela Muchísimas gracias Como siempre por estar con nosotros Que tengas un feliz día Buen fin de semana Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Adiós